Los Juegos Panamericanos van a tener por sede a Chile, por primera ocasión Chile va a hacer sede de estos Juegos, tienen previsto su gala de inauguración el día 20, Cuba estará participando con una delegación alrededor de los 382 atletas, en su global tendrá la participación de cerca de 500 personas y esto es un reto significativo para el movimiento deportivo cubano y para el país poder garantizar la participación de este volumen de personas en los Juegos. Como aspiración está la motivación por desarrollar la mejor competencia posible porque cada uno de nuestros atletas pueda desempeñarse y alcanzar sus máximos resultados y por supuesto siempre aspiramos a una propuesta de títulos y medallas que esté en correspondencia con el resultado actual del deporte cubano y las características que lo están garantizando. Ponderar el aporte que ha dado la dirección del país a la preparación, esto es significativo. Nuestros centros de entrenamiento cuentan con todas las condiciones, digamos desde el punto de vista de la alimentación, las condiciones básicas para el descanso de nuestros atletas y por supuesto esperamos de ellos el mejor resultado y la mayor entrega posible en cada una de las competencias. Los Juegos van a concluir el día 4 y el 5 en el que está diseñada la clausura. Los grupos estarán entrando y saliendo a la sede de competencia en correspondencia con los programas, 48 horas antes o 24 horas después y sin duda 18 deportes estarán dando clasificación a los Juegos Olímpicos, lo cual tiene un incentivo adicional además de la participación y la obtención de títulos y medallas. En cuanto a la posible cosecha de medallas, ¿cuáles son las disciplinas donde Cuba lleva las mayores posibilidades? Y bueno, algo que nos quiera adelantar con respecto a, digamos, los rivales, o sea, las principales naciones que van a luchar junto a Cuba en esa vanguardia en la tabla de medallas. Bueno, como en todos los eventos multidisciplinarios hacemos un balance y un estudio de nuestras reales posibilidades. Estamos estudiando y hemos validado que en el torno de 18 o 22 medallas sería la cosecha de títulos que pudiera estar disponible para nuestra delegación a partir del desempeño cada uno de nuestros atletas luego de haber cumplido su ruta crítica planificada, pero siempre confiado en lo que distingue al cubano, que es la entrega al máximo en cada una de estas actividades. A partir del cumplimiento de estas metas, el lugar de la delegación que pudiera estar entre el sexto, séptimo lugar, el quinto lugar, a partir de ir cumplimentando con estas características. No desestimar ninguna posibilidad, nos entregaremos allí y haremos todo lo posible porque nuestra delegación alcance el mejor de los resultados. Y más allá de la obtención de títulos y medallas, el ponderar que es una delegación numerosa, que el esfuerzo que ha hecho el país por clasificar a tantos atletas y no limitar a nadie de poder llegar a este tipo de competición que se desarrolla, recordemos, un contexto atípico con tres eventos multidisciplinarios en un mismo año, algo que sin duda marca un hito en la historia del deporte cubano. Con relación a las estrellas del deporte cubano, se sabe que no estará Mijain, que sigue enfocado en estar en los Juegos Olímpicos de París, enfoca su preparación para eso, sería una gran hazaña del tabuandoca Rafael Alba que está lesionado, todas las demás estrellas del deporte cubano estarán presentes en Chile. Sí, ha sido una característica con la cual hemos diseñado la participación de Cuba para los Juegos, incluso estarán los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos, los nueve atletas que tenemos hoy clasificados a los Juegos Olímpicos estarían compitiendo en cada uno de sus deportes y esto sin duda para nosotros es algo muy significativo en el entramado de que realza la moral y la disposición combativa de nuestra delegación. Muchísimas gracias y éxitos para la delegación cubana en estos Panamericanos de Chile. Gracias.